Hola, mi nombre es Emiliano Juárez y bienvenidos a un nuevo video Que tranche carnalista, bueno, a ver, aguanten Me pongo, acá no me pongo Bueno, ahí está el tonto de mi hermano Y... Y los invito a mi cuarto Y este es mi cuarto Si se preguntan por las playeras que están ahí Esa es la de Benítez de Tadeo Que él me mortalizó, ya no lo ocupa Ahí está, y esa once de allá es la de fierro Como te extraño cabrón, si ves esto por favor regresa wey Pero, 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 pero Ya sé que eso les vale madres, van a decir que se ve Muy naco, pero pues no teníamos otra cosa que poner De relleno, pensamos poner posters Y eso, si les gustaría ver ese video de como diseñamos Nuestro cuarto así bien perrón, perrón, perrón Pues, solamente suscríbanse, verdad Otra cosa que les quería decir Si se preguntan por qué hay dos puertas Es a nuestro beneficio, o sea Esa puerta de ahí, la de ahí Nos lleva con nuestra familia para la cocina Para los demás cuartos y ese tipo de cosas Pero, esta puerta Donde están acá Estos dioses, o sea Apertura 2018 Los güeyes que llegaron a la final Y, mi Jesus Clown Mi carrusita nos dice que nos quedan en el sábado Mi ordena y mi ordena Y toda la vida Esa puerta, nos lleva, no para la calle Sino para el patio, y del patio está el Sahwani, pues ya ahí nos podemos ir Y todavía, todavía no está viendo ahorita, está aquí abajito Pero ya creo que, hice mucho a la mamada El video de hoy, va a ser Ehh, ehh, ehh Ehh, ehh, ehh Iniciamos una nueva sección de videos Al parecer no les gustó el de la semana pasada El de hablando bien de alguien, no se entiendo Y, vamos a hacer el reto De comiéndonos un huevo crudo Ahí está, si se preguntan por el vaso Es del mundial, es de Boeing Me lo regaló mi abuelita, literal si me lo regaló mi abuelita Está bien perrón, es del 2010 A ver, a ver, a ver Antes de que se mantenen y digan Eh, la mamá se va a comer un huevo Es que quiero vistas cabrón, quiero vistas No, no es cierto Aquí lo importante es que Ustedes van a participar en el Siguiente video, por así decirlo A mi se me ocurrió el video del huevo Pero como mi imaginación es muy Mensa, lo necesito a ustedes Que es lo que vamos a hacer Ustedes van a ir a mi Instagram, que lo voy a dejar por aquí O me buscan como Emiliano Juárez O cualquier cosa así Si ustedes no tienen Instagram, díganle a un primo, un hermano O su tía, no sé, cualquier cosa Que me vayan a mandar mensaje De que reto les gustaría que yo hiciera Van a ser los martes por lo común Lunes o martes este tipo de videos Entonces ustedes así estarán participando para el siguiente reto Yo hago muchos rellenos por hoy Aquí está el huevo En algún momento Tú y yo nos enfrentamos para acá Nunca lo he hecho La idea es que salga a la primera También iba a ser parte del festejo De los 400 suscriptores Pero hoy en la mañana que amanecí Ya éramos 406 Antes éramos 395 Y pues ya no pude hacer el festejo de 400 suscriptores Así que Si hago esto es por ustedes Es un sacrificio Está chingón No sé que vaya a pasar Ojalá y salga la primera Déjame quitarme la gorra Para que vea que Como estoy bueno Si la gota de agua Si Tiene que salir a la primera wey Pero no vomites No no puedo vomitar Y mejor hago otro video Me dio cosita En la primera La primera La primera La primera La primera No puedo vomitar No puedo vomitar Porque aquí está mi cama Con la beca de Si yo vomito ya No puedo vomitar Lo mínimo es que Tenerlo en mi boca Y regresarle a los dos Creo que ya les quité mucho tiempo Una Dos Tres Lleva la mierda Siempre eres un pendejo Pero ahora si te pasaste de mierda No puede ser que no tengas El más mínimo sentido De la responsabilidad Ahí está amigos No hubo Trampa No hubo fallas Me la rifé Fue por ustedes No iba a ser dos huevos Pero la neta Se quedaba desagradable El sabor O sea Este video lo iba a hacer hace rato Pero acababa de comer Y la verdad Que no quería vomitar Ni nada por el estilo Se quedaba el sabor así Y una gente Eso va a ser todo por hoy Ya saben Ustedes deciden el próximo reto Ya sé que mi imaginación Mi mente es muy inmensa Pero ustedes son más cracks Por ahí me habían dicho Que algo de una cucharada de canela Dos huevos O lo que sé Chupar la suela de un zapato No sé Ustedes O no sé Estos son retos pequeñitos Pueden ser dos o tres por video Para la siguiente semana Que lo único que tienen que hacer Es suscribirse Dejar su like Y lo más importante Pueden mandarme mensaje en Instagram Si no tienen Si no tienen Instagram Pues ya saben O sea Le dicen a alguien Que me mandan el mensaje Ya aprovechan y me siguen Y si no pues ya También tenemos página en Facebook En esa no estoy muy activo Ni nada Pero pues podrían mandar el mensaje Por ahí Se llama Milano Juarez Me aparece mi foto con Cold Spinach Esto va a ser todo por hoy Nos vemos hasta la próxima Y cuídense